Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Comenzamos contigo, Aries. Te dice el universo que en la salud debes de tener mucho cuidado. Vienen cambios emocionales, físicos, mentales y espirituales. Debes de tener mucho cuidado de la manera en cómo dejas que las emociones te afecten en tu mente, cuerpo y espíritu. No te involucres en situaciones que no te corresponden. Tú ya tienes tus penas, ya tienes tus angustias, ya tienes tus preocupaciones. Para que todavía estés buscando ayudar o tratando de solucionar a las personas que te rodean cuando no te corresponde. Tienes que mantener la paz, la tranquilidad, empezar a ver por ti mismo, por ti misma. Amate, quiérete, búscate para que te puedas encontrar física, mental y espiritualmente. En la prosperidad nos dicen aquí las cartas del tarot que viene el juicio. Vas a empezar a tener resultados. Vas a empezar a cosechar todo lo que has sembrado. Esta será una semana de éxito, de prosperidad, en donde el tiempo y la justicia están a tu favor. En el amor te dice el universo que las cosas van a empezar a florecer. Este maravilloso sol empezará a iluminar tu camino amoroso. Con tu pareja estarás un poco más centrado, centrada, un poco más amoroso, amorosa o entregado a la relación. Si estás soltero o soltera te dice el universo que es tiempo de que le permitas al universo que mande al amor indicado. No te cierres a conocer a una nueva persona. Tú ya estás en esta etapa de dar el siguiente paso. Ya sanaste tu mente, tu cuerpo, tu espíritu de esa relación pasada. Ahora estás listo, estás lista para volver a sentir el amor en mente, cuerpo y espíritu. Para los que apenas están iniciando una relación, les dice el universo, date la oportunidad de ser amado, amada, de que te consientan. Deja que este maravilloso sol ilumine esta nueva relación que apenas comienzas. No pongas barreras, deja que las cosas fluyan, conoce a la persona y dale la oportunidad de que también te conozca. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Ahora bien, vamos con tu suerte. Tu número de la suerte es el 456. El color de la semana que te ayudará a que concretes todas las cuestiones amorosas, a que se haga justicia en el aspecto material y a que tu salud empiece a estar estable, es el color amarillo. Tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de Lanza de Luz. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.